Ajá Van a chocar Es que sobre la carretera No vas a echar clavado Me iba a parar ¿Cómo llevo? Baja Si quieres de espalda te lo tomamos Jajaja 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 Jaja Jajaja ¿A mí? No, es que la verdad es que igual ando como con la rodilla un poco sentida, es como hago pesas, en una de esas la verdad sí me la lastimé, entonces ya nada más fue, también en el avión por hacerlo igual luego tengo problemas, por andar como así mucho tiempo. Sí, ajá, sentada como, siquiera uno no se puede estirar igual. Sí, exacto. Imagínate, yo tengo, extra, extra larga. Y ya era, ya ha visto, está eso para allá. No, basta, basta, un chico está más adelante. Bacita, me te ha vuelto. No, 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 no. No. No se hace carambola. No se hace carambola. Más bien ya se hizo musgo, ¿no? O sea, como que se quedó estancada y ya no. O sea, como que se quedó, ¿no? 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 O sea, como que se quedó. O sea, como que se quedó, ¿no?